La Biblia ilumina tu vida 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 El tu algo social El tu algo de familia No ha llegado mi hora Aquí no hay un enfermo No hay un muerto que resucitar No hay un leproso que curar Pero Jesús obedece a su madre Y hace el signo Entonces hermanos Hermana María Acelera la hora De Jesús hacer signos 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 Milagros en la faz de la tierra Entonces aprovechamos esta intervención de María para pedirle, hermanos y hermanas, que acelere, que interceda ante nosotros y que acelere la hora. No la hora de mi muerte, no. Es una hora hermosa, sino la hora de la iluminación, la hora del despertar, la hora del estado de santidad, la hora de mi conexión con mi esencia, mi conexión con la verdad eterna, mi conexión con mi yo soy trascendente, mi conexión con mi identidad sobrenatural. Que aprovechemos, hermanos y hermanas, a María, aprovechemos la ella, nuestra madre, está en la eternidad dichosa. Ella sigue intercediendo por nosotros. Ella sigue intercediendo. Y el mejor vino, hermanos, es el vino del Espíritu Santo. Pidámoslo por la intercesión de la Madre bendita. El vino es el Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, nos conecte con nuestra esencia y, wow, despertemos. Que sepamos conscientemente quiénes somos nosotros, hijos de Dios. Y que se cumpla la frase de Santa Catalina de Siena, que dijo, Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Hermanos y hermanas, les invito a pedirle a María Santísima que interceda ante su Hijo. Que su Hijo nos dé el vino del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos conecte con nuestra esencia y, por fin, llegue la iluminación. La iluminación llega cuando el Espíritu Santo nos conecta con nuestra esencia. Lo que dice Pablo, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. María Santísima, intercede y acelera la hora. Así como tú aceleraste la hora de tu Hijo para hacer signos en la faz de la tierra, acelera la hora, nuestra hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Esa es la hora, hermanos y hermanas, que buscamos nosotros. Deseemos por encima de todo esa hora, la hora de la iluminación, que llegue esa hora a ti, hermano, hermana. La hora del despertar, la hora de la iluminación, la hora de la... De la esencia que se hace conciencia, la hora de la conexión, de la conciencia, de la certeza, de mi esencia. Conexión, conciencia, certeza. Soy hijo de Dios. Oh María Santísima, en el día de tu cumpleaños, queremos regalarte todo nuestro ser para que tú intercedas por nosotros y gravitar contigo, oh Madre Santa, en la órbita de la voluntad divina, cumpliendo la palabra de tu Hijo amado. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Pidamos, hermanos, hermanas, María Santísima, en el día de su cumpleaños, que interceda por nosotros y acelere nuestra hora, la hora del despertar, la hora de la iluminación, la hora del estado de santidad, la hora en la cual mi esencia se hace conciencia. Y por fin yo sé quién soy y por fin mi verdad más importante tendrá incidencia en mi vida. Y la primera incidencia de la verdad más importante en mi vida es la santidad. Sean santos como es santo su Padre Celestial. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Señor, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas, oh amado Jesús, en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!